vamos a aprender a hacer estos hermosos frascos de navidad decorados bueno vamos a necesitar unos de estos de vidrio bolitas de vidrio que se consiguen no sé si son para plantas o para velas sí que sea una media esfera la tapa del frasco y algunos adornos en este caso tengo un ciervo un arbolito y un papá noel y un poquito de tergopol vamos a pegar acá con mi asistenta donde van a ir ubicadas en las partes y lo que vamos a hacer es colocarle las bolitas de tergopol así y esta parte es la más difícil porque más que nada que la silicona se enfría muy rápido ahora hay que ponerle silicona todo alrededor ponerle bastante como así así porque se despega fácil yo diría incluso después una vez que lo pegamos con silicona pegarlo en los bordes cuando ya está pegado con un poco de algún otro pegamento que sea más fuerte porque la silicona tarde o temprano se termina despegando y ahora cuidadosamente lo giramos y así nos queda después lo cerró bien ahora no porque te vea está tibia pasado entonces so y y y y y Gracias por ver el video.